Música Última hora nuevo trailer de Vengadores en Game Lady Sarah Chato, la royal que se coló en el encuentro entre la reina Leticia y el príncipe Carlos Prima Real La sobrina de la reina Isabel estuvo presente en la inauguración de la muestra Esoroya, Spanish Master of Light El encuentro entre la reina Leticia y el príncipe Carlos con motivo de la inauguración de la exposición Esoroya, Spanish Master of Light en la National Gallery de Londres dejó claro lo bien que Se llevan los miembros de la familia real española y la familia real británica en general y la complicidad que existe entre la consorte de Felipe VI y el futuro rey de Inglaterra Lady Sarah Chato observa a la reina Leticia y el príncipe Carlos, foto, YouTube Casa Real Además de eso se ha podido comprobar que es cierto que el príncipe de Gales tiene una gran complicidad con su prima, Lady Sarah Chato La hija de la princesa Margarita es una amante del arte y no se quiso perder la inauguración de una exposición tan importante, ya que es la primera vez que la obra de Esoroya se expone en una muestra monográfica en Reino Unido Lady Sarah Chato, la royal artistá en un momento del paso de la reina de España y el príncipe de Gales por las salas apareció Lady Sarah Chato, a quien no se vio interactuar en ese momento con su primo y la ilustre visitante A buen seguro, en la recepción posterior tendrían tiempo para charlar tranquilamente Lady Sarah Chato y su marido Daniel en el jubileo de oro de la reina Isabel y a Lady Sarah Chato se lleva a las mil maravillas con el príncipe Carlos pese a los 15 años de diferencia existentes entre ellos Por eso y por el trabajo de la sobrina de la reina Isabel que está especializada en pintura y estampado sobre tela y que expone en la Galería Redfern de Londres, su presencia estaba más que justificada